No sabe domingo con 20, 22 grados de máxima para Borsa que le gusta el frío. Claro, ideal. Empezó la camperita, empezó la bufanda, la pashmina. Ay, qué lindo la pashmina. Qué lindo verte con una pashmina ese día. Yo tengo una o dos pashminas. La voy a empezar a usar. Igual todavía no hace frío. Igual un poco sí, ¿eh? Porque mirá cómo estoy de la garganta y ya no fumo. Hoy estoy un poquito a la mañana. Algo está pasando, Borsa. Sí. Estoy durmiendo destapado. ¿Y pones el aire a la noche? ¿Cómo voy a poner el aire a la bolsa, si es así? Yo qué sé, capaz que pones el aire. Hay gente que pone el aire en ventilación como para dormir. No, 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 no. Del otro lado está nuestro compañero Efraín en el congreso, en la escuela itinerante, con Pablo Juncos, que es docente de Cetera. Efra, querido, ¿cómo andás? Flavio, equipo, ¿cómo anda la banda? Muy bien, muy bien, muy bien. Está bueno que estés desde ahí porque recién veníamos discutiendo al respecto. Los escuché, los escuché. Estaba escuchando atentamente. Sí, estoy desde hace aproximadamente una hora acá en la calle Entre Ríos, justo enfrente del congreso. Se está terminando de armar la escuela itinerante, todavía están trabajando. Desde la noche lo están haciendo. La inauguración se supone que será en aproximadamente una hora, la inauguración oficial. Y como ustedes contaban, va a durar una semana. La carpa acá instalada hasta el próximo miércoles para darle visibilidad a este conflicto que tienen los docentes y seguir luchando desde su punto de vista por la ley de financiamiento educativo y porque se abra la paritaria nacional. Te cuento que hay muchos periodistas, hay gente curiosa que camina, ve la estructura y se queda. También me tocó ver gente que pasó y repudió a los docentes, se pusieron a discutir, gritándole vayan a laburar vagos y cosas del estilo. Dos personas. La verdad que en el tiempo que estuve fueron dos personas nomás, pero me tocó verlo también y está bueno contarlo como para que vean que tal vez ese mensaje que se va bajando desde los medios repercute también en el día a día y cuando pasa un transeúnte por acá, lo hace explícito directamente cara a cara. Estoy con Pablo Junco, como vos decías, él es miembro de Cetera, es miembro de AMSAFE. Le voy a pasar los auriculares así vos podés hacerle las preguntas que habían salido del bloque anterior. Dale. Pablo. Hola. Hola Pablo, ¿cómo estás? Un gusto. Flavio Azaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás Pablo? Bien, bien. Escuchame Pablo, a mí hay algo, yo estoy recontra, encolumnado con lo que es el pedido de ustedes, con lo que siempre exigieron y estoy a favor, pero hay algo que me hace un poco de ruido, bastante ruido, que es ¿de dónde salió la plata para la construcción de la escuela itinerante? La ponen los maestros. ¿La ponen los maestros? Totalmente. Pusieron la plata para poder hacer eso, ¿cuánto salió? ¿Sabés? Por ahí te estoy preguntando cosas que no sabés. No, 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 la verdad que no sé el monto total, lo que sí sé es que los maestros todos los meses aportamos el 2% de nuestro salario para la estructura sindical. Ahora, ¿y los maestros? Todos los meses los maestros pusieron 2% de su salario para montar la escuela itinerante. Y a ver, ¿y se votó internamente esto para que se pueda construir la escuela itinerante o fue de manera arbitraria que lo decidieron? No, 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 se vota internamente en los órganos, digamos, institucionales que tienen cada una de las entidades de base de CETERA y la conducción de la CETERA. Bien. Bueno, bueno, entonces voy a hacer como que creo que todo lo que sale y todo lo que se construyó es solamente con aporte de maestro, más allá de que yo pienso lo contrario, pero ¿por qué no...? No, pero que no te quede ninguna duda. Cada colectivo que las organizaciones de base de CETERA sacan para una movilización, cada movilización, cada acto, cada escenario, cada micrófono que se alquila para poder garantizar un acto de las organizaciones sindicales de los maestros, sale del 2% del salario de cada maestro de la Argentina. Ahora, teniendo en cuenta que el número iba a ser más o menos entre, a ver, el número que manejamos nosotros por lo menos, era entre 400 y 500 mil pesos diarios. No, el número que nos dio recién el que hizo la denuncia, no el número que manejó. Exactamente, pero el número más o menos que sería ese. Digo, pensando que van a ser 10 días y que esto se llevaría a un costo de 4, entre 4 y 5 millones, ¿no sería mejor, digo, ya tener ustedes, adquirir la estructura? No, porque la idea no es quedarnos a vivir acá, es usarla solamente 7 días. Después del séptimo... Apelamos a que convoquen a la paritaria nacional para poder discutir las cuestiones inherentes a la educación pública y a las condiciones de trabajo... Pero ahora, Pablo, si no cedieron hasta ahora, ¿van a ceder después de 7 días? Sí, nosotros siempre tenemos la esperanza de que eso suceda. Cuando uno peticiona, generalmente lo hace con la esperanza de encontrar una respuesta del otro lado. No, eso desde ya, pero te lo preguntaba, ¿qué intuís vos? ¿Vos intuís que de acá 7 días la cosa va a cambiar? Siempre uno guarda una esperanza, ¿por qué no? Porque el gobierno nacional puede demostrar algún nivel de racionalidad y convocar al diálogo, que es lo que los maestros estamos esperando. ¿Sabés cuál es mi pregunta concreta, Pablo? Mi pregunta concreta es esta. Ustedes van a haber gastado X cantidad de guita en toda esta movida. Ustedes están queriendo generar algo, generar un impacto con todo esto. Ser atendidos en lugares donde evidentemente ustedes sienten que no son atendidos, ¿no? ¿Voy bien hasta ahí? Sí, está igual. Bueno, ahora, Pablo, con toda esta guita, ¿no se podría poner directamente en otro lugar donde les llegue a alguno de todos los alumnos que hay en Capital o en algunos lugares algo de plata antes que hacer toda esta movida? Que para mí en 7 días, esto es un para mí, ¿eh? Esto es un para mí, insisto. Para mí no les va a mover la aguja, están totalmente plantados. No van a cambiar su manera de pensar. Bueno, está bien, esto es tu parecer. Yo creo que todavía hay posibilidades de que el Gobierno Nacional modifique su postura y convoque al diálogo. Por eso nosotros lo estamos haciendo. De todas maneras, es un monto de plata lo que puede salir de esto. Insignificante si uno compara con los miles de millones que el Gobierno Nacional ha desviado hacia otros sectores. Me parece que también se podría hacer el mismo planteo a la inversa. No, sí, desde ya que se podría hacer el mismo planteo a la inversa y nosotros lo hacemos todos los días. Lo hacemos todos los días. Yo estoy totalmente en desacuerdo con la postura que tomó este Gobierno con respecto a la educación. Pero no logro entender bien tanto gasto de dinero en esto en 7 días. Para mí en 7 días no van a mover ninguna aguja. Bueno, bueno, tengamos alguna cuota de esperanza. Bueno, voy a tener esperanza. Pablo, la carpa... Mirá que llegaron prometiendo esperanza los que están ahora. No vayas a hacer cosas de no mover la esperanza. Pablo, te quería consultar si la escuela que la montaron frente al Congreso también tiene un llamamiento simbólico para el Parlamento argentino. Digo, porque no nos olvidemos que en el origen se está incumpliendo una ley salida de ese Parlamento. Exactamente. Y que seguramente de los 257 diputados, 72 senadores, algo habrá para decir al respecto. Sí, seguramente. Esto apunta a ser un llamamiento no solamente a la conducción del Gobierno Nacional, sino a todos los legisladores. Digamos, que se expresen en el sentido de que se garantice el cumplimiento de la ley. Y además nosotros entendemos que hay que discutir una nueva ley de financiamiento educativo que eleve el presupuesto de educación en Argentina del 6 al 10%. Pablo, te agradezco la buena onda. No, por favor. Y desde ya que individualmente, creo que individualmente hablo de vos y de los que están yendo ahí. Yo no sé de los que piensan que ustedes son vagos, ni mucho menos. Me parece que sí ustedes pelean por algo grosso. Después me cuesta entender ciertas dinámicas de los que están por encima de ustedes. Que no significa que estén en desacuerdo, pero hay ciertas cosas que todavía me siguen haciendo algo de ruido. Pero sí estoy a favor de lo que piden. En este argumento de que algunos plantean que los maestros y los profesores son vagos. Es muy fácil sacar la cuenta de que empezó el año cuántas veces trabajaron los diputados y senadores y cuántas veces trabajaron los maestros de los hijos o los que dicen eso. Coincido plenamente. Te mando un abrazo. Y con un salario de 9.000 pesos y los otros con salario multimillonario. Coincido plenamente. Te mando un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, Pablo. Es verdad eso. No tenga ningún tipo de duda. Más vagos que los que van ahí, no hay ninguno. Es de esos de saco y corbata que se sientan ahí y hacen como que discuten cosas que después no salen ni el 10% de lo que plantean. Ninguna duda. En general, en general, son todos vagos los que van ahí. Todos vagos. Igual en realidad está bien porque la bronca va directamente contra ellos, con los que nos tienen que representar. Pero la comparación tendría que ser con el que viene a laburar todos los días. El que va a laburar todos los días y el que cumple sus tareas y sus horarios. Sí, igualmente. Y yo no trato de vagos los maestros para nada. Me parece que tiene un laburo enorme. Debe haber maestros vagos como ahí. Un 4 o 5%. Un ingeniero vago. Olvidate, claro. Obviamente que sí. ¿Qué te pasa? Ah, porque dije ingeniero. No, dije ingeniero como podría haber dicho arquitecto. Este ya está pensando que le pegaba a Macri. No, hubo dos ingenieros presentes en la Argentina. Solamente dos. Ramón Puerta fue uno de ellos. Pero estuvo menos tiempo. Fue Puba en central. ¿Cuánto tuvo Puba en central? ¿Dos partidos? No, dos. Dos partidos, sí, dos partidos. Víctor Puba. Son malos, Mercado, ¿eh? Pero no, para que no pienses que solamente hablaba de... Gusto Puerta. Que es amigo de Macri. Que es amigo de Macri. Hace 35 años. Estudiaban juntos, por eso son amigos. Fueron compañeros de estudios en la UCA, si no me equivoco. Fue importante la provincia de Misiones para Macri en un momento. Fue el primer domicilio donde se anotó para hacer política Macri. Ahí puso su domicilio para hacer política. Me gusta porque yo a Mercado le tiro algunas cositas y él arranca, ¿viste? Un forte, ¿no? Media vuelta y arranca, ¿no? Che, pará, volvamos con Efra. Quiero saludar a Efra. Eso es. Decirle gracias. Bueno, ya está. Ya se cortó Efra que pobre nos estaba esperando desde las 2 de la tarde ahí. Pero bueno, se nos fue dando otro esquema de programa. Natalia Garrone, ¿cómo viene el tránsito en Capital y Gran Buenos Aires? ¿Por qué te pregunto tanto por el tránsito? Particularmente ayer y hoy te pregunté más que nunca. Porque me pasó de subirme a dos o tres taxis y que los taxistas me digan, Flavio, por...